Yo he hecho la traducción y la adaptación de la vida del padre Daniel Brottier del francés al castellano. ¿Y por qué digo traducción y adaptación? Porque cuando he comenzado a traducir me he dicho, bueno, esta es una historia 100% francesa y si la quiero hacer conocer en Argentina, la tengo que adaptar para nuestras tierras argentinas y latinoamericanas. ¿Por qué? Porque hoy en día no vamos más a buscar un libro de geografía, un libro de historia. La vida va muy rápido y por eso es lo que yo hablo de traducción y de adaptación de la vida del padre Brottier. Aquí lo tengo el libro. Tenemos el libro y también para quienes están siguiendo la transmisión, el libro se llama El comerciante del cielo. Bueno, ya iremos enterándonos por qué, Estela. Bueno, no es el título original. Ah, bien. El título original es El beato padre Brottier de Senegal a la obra de Otoï. Y la foto que había en el libro es en el que hay, en el libro original, es esta foto que en Francia nosotros la queremos mucho. Bien, que es una imagen de una foto del padre. Es una foto del padre. Cuando yo he hablado con las hermanas Paulinas, que son quienes han aceptado de hacer, de imprimir esta obra, de editarla, la hermana Julieta me ha dicho, mira, todo muy bien, pero este padre viejo y barbudo aquí en la Argentina no va a decir gran cosa. Y ese título tampoco. Entonces yo le he pedido a una de mis sobrinas que vive en resistencia y que ella ha estudiado administración de empresa, que conoce bien la vida del padre Brottier. Entonces yo le he dicho, mira, inventame un título. Un rato después me ha mandado como 20 títulos, entre ellos El comerciante del cielo. Yo conociendo un poco la cultura, la mentalidad francesa, me he dicho, ah, esto no les va a gustar. Y no era yo que tenía que pagar, era la congregación. Esto no les va a gustar. Pero bueno, lo mismo lo he dejado porque le había pedido que lo haga y bueno. Y cuando le he mandado a la hermana Julieta, me ha dicho, mira, hemos elegido el título El comerciante del cielo. Yo le he dicho, ¿y por qué? Me ha dicho porque es un título que llama la atención. Uno se dice, Comerciante del cielo. Y bueno, y así uno descubre la obra. Y después en la tapa le he pedido a una amiga, a una joven también, que me invente, que lea toda la historia y que me invente una tapa. Esta chica ha entendido muy bien el mensaje del libro. Me ha dicho, yo he comprendido tres cosas. La primera, que el padre amaba a la Virgen María. Y entonces ha hecho la Virgen María arriba. La segunda, que él ha sido misionero en Senegal. Entonces ha buscado por internet los colores del Senegal. Por eso tenemos esos colores. Y la flor nacional de Senegal. Y la tercera característica es que el padre ha trabajado con niños huérfanos. Bien, en la tapa vemos entonces, describimos, para los que escuchan por la radio, se lo ve en dibujo al padre Brottier, tomando la mano de un niño, con una mano en su hombro y otra tomando su mano, y el niño mirándolo. Y como bien decías, en la parte superior, nuestra madre María, con sus brazos extendidos, como bendiciéndolos, como acompañándolos. Y estos colores que son un amarillo, color amarronado, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien, hermoso. Y la hermana Lourdes, que es la maquetista, ha tenido la inteligencia, el buen sentido, de reproducir la flor al comienzo de cada capítulo. Qué lindo. Qué lindo. Un libro que, como bien aclaraste, profesor Estela, es una traducción y adaptación, pero ¿quién escribió la biografía del padre Daniel? La biografía del padre Daniel, esta biografía, porque hay muchos libros acerca del padre Brottier. Cuando yo pedía la autorización para hacerlo, se trataba de buscar algo para hacerlo conocer por la primera vez en un lugar totalmente desconocido. Para él, pero también para su congregación, porque su congregación no está en Argentina. Entonces, con el padre provincial de aquella época, hemos elegido esta versión, porque la ha escrito un padre espiritano, que es el padre Antoine Grasche. Antoine Grasche, él ya ha fallecido, pero este padre era periodista. Entonces, no hemos dicho, un periodista escribe para todo público. Va a ser más fácil. Por eso esto es la lectura, según lo que me dicen, lo que me han dicho primero las hermanas, y después las personas que lo van leyendo, es una lectura que es amena, que es fácil. Y mucha gente lo lee como quien lee un cuento, como quien lee una novela. Bueno, seguramente vamos, cuando ya tengamos todo, y ahora que lo estamos conociendo, acceso al libro. Mientras tanto, vamos quedándonos con ganas de hacerlo a medida que vayamos conociendo la historia por parte de tuya, Estela. Porque ya nos has dicho algunas pistas, hablaste de Senegal como una parte importante. Hablamos de un sacerdote misionero, que lo has descrito, quienes pueden ver la imagen con una barba blanca, muy serio, pero con un corazón que particularmente abarcaba a los niños, a los jóvenes, huérfanos. Así que bueno, estamos ya dispuestos para comenzar, si te parece, por el principio, conociendo la vida del padre Daniel. Sí, sí, sí. El padre Daniel Brottier es nacido en Francia, en el centro de Francia, en la diócesis de Blois, en el año 1876, y ha fallecido en 1936. Ahí la foto que estamos viendo es el padre cuando tenía cinco años. Un pequeño niño. Pequeño niño. Y a esa edad, un día la mamá le pregunta, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Y él contesta, yo voy a ser papa. Papa. Entonces la mamá le dice, pero para ser papa hay que ser sacerdote, hay que ser obispo, hay que ser cardenal, y después puedes llegar a papa. Y él le contesta, y bueno, no importa, yo voy a hacer todo esto, voy a ser papa. Y después, a la edad de 11 años, él hace su primera comunión, y recibe una gracia del Señor y entra en relación íntima con el Señor. Entonces, a partir de ese momento, él desea realmente ser sacerdote entregando su vida al Señor. Bueno, estaba ya, como era en ese tiempo, en el seminario menor para hacer la escuela secundaria. Entonces le cuenta al padre director lo que él sentía. Y el padre director, con mucho buen sentido, mucha sabiduría, le dice, bueno, mira, lo que me has contado, guardalo para vos, no se lo cuentes a nadie. Y de aquí a algunos años, vamos a ver. Bueno, con el tiempo, él ha sido ordenado sacerdote en su diócesis, en la diócesis de Blois. Pero lo que él quería era ser misionero. El obispo, viendo sus grandes capacidades de educador, lo retiene en la diócesis. Y lo envía, ahí en esta foto que estamos viendo, a un colegio que se llama Ponlebois, el lugar, para que enseñe a jóvenes de una clase social más bien alta. Pero su deseo era servir a los pobres. Y es así como termina pidiendo permiso al obispo y entra en la congregación de los misioneros del Espíritu Santo, a donde no hace más que el noviciado, porque ya él era sacerdote. Hace el noviciado durante un año y después es enviado a Senegal, a donde él ha vivido solamente tres años, porque su salud no le ha permitido quedarse más tiempo. En este lugar, él se ha ocupado, vamos a decir, de todo, sin distinción de clase social, sin distinción de estudios, de religión. Como ustedes saben, Senegal, hasta el día de hoy, es un país, sobre todo, musulmán. Y en aquellos años era una colonia francesa. Hoy no lo es más, pero en aquellos años era colonia francesa. Ahí él trabaja con los más pobres, trabaja con los intelectuales, y sobre todo, lo que él hace es construir lo que se llama la Catedral del Recuerdo Africano. El souvenir africano, decimos en francés. ¿Por qué? Porque hubo la guerra y los cuerpos de estos franceses, de estos senegaleses que habían dado la vida por Francia, estaban un poco diseminados por todas partes. Entonces, él dice, esos cuerpos tienen que descansar en alguna parte y hace construir la Catedral del Recuerdo Africano. Pero, ¿cómo hace? El padre Brotier tenía un genio, entre otros, para pedir ayuda y para que la gente le dé dinero para las obras que él construía. De ahí el comerciante. Ah, ahí está la expresión. Claro, porque la plata que él pedía no era para él, era para las obras que el señor le pedía que él realice. Entonces, así como ha pedido a los familiares de estos soldados franceses muertos por Francia, que le den plata y él ha podido construir esa Catedral. La cual, Catedral, él no ha podido estar en la inauguración porque se ha inaugurado el día de su fallecimiento. Él ya estaba en Francia en la obra de Otocho. Cuando él regresa a Francia, digamos, regresa a París, estalla la Primera Guerra Mundial, la Guerra de 14-18. Y piden sacerdotes, como en toda la guerra, como de la misma manera que se piden un tío o que se piden para cada religión, ¿no es cierto? Han pedido capellanes castrenses. Hacía poco que había sido aprobada esta opción. Los cuales tenían que ser sacerdotes voluntarios. Entonces, él se ofrece como voluntario para ir como capellán a la guerra. Y va con otro padre, el padre Tardí. Pero el padre Tardí lo ha matado una bala dos días después de su llegada. Entonces, él queda solo como capellán de la congregación del Espíritu Santo. Porque había muchos, muchos capellanes. Y bueno, ahí es donde él hace realmente su camino de santidad. Porque como todos sabemos, la guerra del 14-18 ha sido la guerra más terrible de la historia. Y él que ha hecho, como él decía, si mi cruz pudiera hablar, diría cuántos moribundos yo he puesto la cruz, en cuántos pechos de muertos he puesto la cruz, a cuántas personas he dado los sacramentos, a cuántas personas he auxiliado. O sea, ha sido un trabajo realmente humanitario y un trabajo cristiano. Y él estaba, como hacían parte todos los capellanes, tenía su propio regimiento, al cual él ha acompañado desde el primer día hasta dos días, hasta dos años, perdón, después que ha terminado la guerra. Él siguió en contacto con ellos. Sí, sí. Y una de las tantas cosas que puedo contar, porque realmente es largo, el libro tiene más de 300 páginas, y estamos en la radio. Por ejemplo, ahí estaba el señor Clemenceau. Clemenceau ha sido un presidente de Francia, estaba, por supuesto, en la guerra. Era un anticlerical muy duro, y es él que había promulgado la ley de 1905, de la separación de la iglesia y del Estado, pero sobre todo, de, ¿cómo diríamos esta palabra en castellano? De ir por todas las iglesias y ver cuáles eran los bienes de la iglesia, para arrancárselo. A lo cual los católicos franceses han reaccionado muy, pero muy mal. Era un anticlerical muy conocido, pero también con mucho poder, porque era el presidente de Francia. Y él estaba ahí. Y poco a poco ha entrado en relación con el padre Brotille, hasta el punto que se han hecho muy amigos. Cuando la guerra ha terminado, él lo ha invitado en Vendée, que es una región de Francia, al padre Brotille, a su casa, a la orilla del mar. Y la historia cuenta que, obvio, era un clerical, anticlerical, era una persona que no practicaba la religión católica, pero el padre Brotille le había dicho, yo rezo por usted en todas las misas que celebro. Y cuando él ha fallecido, es el padre Brotille, que ha bendecido el cajón de Clemenceau. ¡Qué impresionante! Sí, sí, es una de las historias, bueno, después Dios solo sabe lo que hay en el corazón de cada uno, pero es una, perdón, de las tantas obras bellas, vamos a decir, que ha hecho el padre Brotille durante la guerra. Otra cosa ha sido la fotografía del soldado. ¿Por qué? Porque esos soldados morían, entonces, o estaban en la guerra, en aquel tiempo no se comunicaban, como nos comunicamos hoy en día. Entonces, él sacaba fotos de los soldados, sacaba fotos y las enviaba a las familias. Y cuando un soldado moría, él mandaba la foto del soldado y mandaba la alianza que tenía puesta el soldado, contaba a la viuda, a los hijos, a los padres, cómo había fallecido, qué es lo que él había conversado con él, cuál era el mensaje, si mensaje había que le había dejado ese soldado para que él le entregue a la familia. Porque otro talento que tenía el padre Brotille era el de escribir. Él escribía mucho. Entonces, él escribía y contaba cómo había sido el tiempo que había estado la persona en la guerra, cómo había sido su muerte, etcétera, etcétera. Los últimos momentos, etcétera, etcétera. Y esas son cartas que se conservan en la congregación. ¡Cuánta riqueza! ¡Qué gran tesoro! Estela, conservar esto. Bueno, y mientras Estela nos va haciendo este relato, quienes están escuchando por la radio, les contamos que estamos pasando imágenes, fotografías del padre, y a la vez lo vemos ahí fotografiando, haciendo, es decir, que también se dedicaba a estos, no sé si son detalles, pero son muy importantes, ¿no? Pero lo importante. Para las familias. Sí, sí. O, por ejemplo, una de las veces, bueno, había, por supuesto, las bombas y todo lo que hay en una guerra, no vale la pena recordarlo, todos conocemos, y no tenían más agua, y necesitaban agua porque la gente tenía sed, era pleno verano. Y el único que podía ir a buscar agua era el capellán, porque era el único que no estaba en la guerra. Claro. Entonces, ¿qué ha hecho? Él ha atado con cordones, bidones, y se ha ido por una zanja, porque era por el único lugar que se podía caminar, sin que las bombas o las balas los golpen. Y ha ido por esa zanja, ha caminado 11 kilómetros, ha llenado los bidones de agua, y después ha vuelto con los bidones llenos, arrastrándolos, para poder darles de beber a los soldados. Después, una vez la guerra terminada, él le dice a su padre superior, ahí vemos el padre cómo ha cambiado, cómo ha envejecido. Sí, vamos viendo imágenes, porque tenemos de todas imágenes que Estela nos ha enviado, de que era niño, seminarista, joven, y a la vez vamos viendo en el rostro cómo va cambiando con el paso de los años y también con el paso de la guerra por la vida del padre, ¿no? Sí, sí, sí. A su regreso de la guerra, él va a hablar con su padre superior y le dice, yo no entiendo por qué no he muerto, porque como ustedes saben, prácticamente todos han muerto en esa guerra, quedaron muy poca gente, Francia ha quedado prácticamente sin hombre. Y dice, mire mi capa, vea, en ese tiempo tenían una capa de lana que lo cubría, y dice, mire mi capa, tiene montones de agujeros de bala, pero a mí nunca me ha tocado una bala. Entonces, el padre le ha dicho, le ha sacado una imagen de Santa Teresita del Niño Jesús, que en aquellos años ella era todavía beata, y le dice, a ella yo le he pedido todas las noches, le he dicho, tráiganme el padre Brottier con vida. Ah, Al escuchar esas palabras, el padre, uno se puede imaginar la emoción de esos dos hermanos de congregaciones, el padre ha entendido por qué no ha muerto en la guerra, y él ha dicho, tengo otra misión en esta tierra, y por eso es lo que el Señor me ha traído de vuelta. Poco tiempo después, el arzobispado de París pide a la congregación del Espíritu Santo un religioso para que levante una obra del arzobispado dedicada a niños huérfanos que estaba en ruina, vamos a decir, entre comillas. ¿Por qué? Porque cada día llegaban más madres tuberculosas con los hijos y no tenían a quién dejárselos. ¿Por qué? Porque los varones en aquellos tiempos iban a la, trabajaban en la fábrica desde la edad de ocho años, después buscaban comida en la basura, y eso es lo que llevaban a la casa. Las nenas era otra cosa porque las criaban, las vecinas, las abuelas, las tías, en fin, quienes habían quedado con vida. Entonces, el arzobispo pide al padre provincial un padre y él contesta lo único, al único que le puedo enviar es al padre Brotí. Es una persona que tiene mucha personalidad y tiene un genio para reconstruir las obras. Es así como el padre Brotí ha ido a aprendizotoy, que hasta el día de hoy mucha gente dice es el fundador, pero no es para nada el fundador. Es simplemente la persona que ha levantado esta obra en la cual yo he trabajado, he tenido la gracia de trabajar durante 20 años y por eso es lo que he conocido espiritualmente, vamos a decir entre comillas, al padre Brotí, porque su cuerpo está enterrado en la casa madre, vamos a decir, de los aprendices de Otoy en el barrio número 16 de París. Bien, es una casa entonces donde iban las mamás enfermas con los pequeños, con sus niños que se habían quedado solitos por todo el tema de la guerra. Exactamente y se los dejaban al padre Brotí antes, le dejaban a las otras personas, pero como todo eso había caído en ruina, ¿qué ha encontrado del padre Brotí cuando ha llegado? Ha encontrado personal revelado, por supuesto, porque nadie les había pagado durante cuatro años, no tenían más que darle de comer, no tenían más a dónde recibirlo. Entonces, el padre Brotí le dice al obispo, sí, perfectamente, voy ahí, pero yo comienzo por preguntarle a la beata, o sea, Santa Teresita, qué es lo que ella quiere, si quiere un palacio o una casita, es una anécdota, ¿por qué? Porque el papá de Santa Teresita, ustedes, como sabemos, ella quedaba huérfana muy chiquita, le era de cinco años, quedaba huérfana de mamá, y el papá la llamaba la princesa porque era la más chiquita. Ajá. Entonces, por eso lo que él ha dicho así, le pregunto si quiere un palacio o si quiere una casita chiquita. ¿Qué quería decir? Según la cantidad de dinero que yo voy a pedir, voy a recibir, le voy a construir una capilla chiquita o una iglesia más grande que va a estar en el centro, perdón, en el centro de esta obra a donde están estos niños huérfanos. Podemos imaginarnos el asombro del obispo que le ha dicho padre, usted no está bien, eso no puede ser. Claro. ¿Cómo le va a construir una capilla si esos chicos tienen hambre y necesitan un plato en la mesa y una cama para dormir? Entonces, él le ha respondido y bueno, yo le voy a pedir a ella que me mande las dos cosas, o sea, con qué mantener a los chicos y para construir la capilla. En muy poco tiempo, en muy poco tiempo, él ha recibido todo lo que necesitaba para reconstruir esta casa y para construir la capilla. Quienes están viendo la transmisión, estamos viendo, nos has mandado también Estela, la foto de la capilla, bueno, una capilla preciosa y grande verdaderamente, si es lo que decías recién, ¿no? Sí, sí, que el padre Brotilla ha empleado a los mejores artistas, a los mejores arquitectos, a los mejores ingenieros, a los mejores, no sé yo cómo se dice la palabra técnica, maître berri, los que hacen los vitrófos, los vitrófos, sí, los constructores de vitrófos, o sea, él ha empleado lo que había de mejor como profesional en aquellos tiempos. Es una capilla, al interior no me doy cuenta, perdón, de mandarle fotos en el interior, tiene un estilo barroco, tiene un estilo barroco, y a la entrada está una estatua de Santa Teresita. Y esa capilla está en el medio de este lugar que se construyó también. es lo que llamamos el cierre, o sea, como la casa madre de los aprendices de Otoy, porque hoy en día no se lo llama más huérfanos de Otoy, se llama Aprendiz, ¿por qué? Porque para que un niño sea huérfano tiene que haber perdido a su padre y a su madre. Y hoy en día entre los 35.000 chicos que se reciben, no todos son huérfanos, hay solo un 5% que son realmente huérfanos. Entonces, los chicos no se identificaban más con ese nombre. Bien. Y la capilla está construida, es un espacio que es inmenso, y la capilla está construida a la entrada de ese lugar. Se celebra misa todos los días, una comunidad de padres del Espíritu Santo vive ahí. Ah, bien. Y este lugar entonces todavía sigue recibiendo jóvenes. Sí, hay en el fondo de esta iglesia que ustedes ven, o sea, hay que caminar más o menos un kilómetro, en el fondo hay dos escuelas. Ajá. Y en la obra, al comienzo, cuando el Averrusel, quien ha fundado eso, había comenzado en 1874, cuando los franceses comían rata porque no tenían otra comida, pobre, él había, tenía solo tres oficios, había creado solo tres oficios. Imprenta, para que puedan aprender a hacer un diario, una revista, zapatero y panadero. Hoy en día hay más de 350 oficios que aprenden los chicos, que pueden aprender, o sea, ellos eligen que se ofrecen. Y por supuesto, hoy en día eso va de acuerdo con las leyes francesas, la legislación, etcétera, etcétera, o sea, que mucho ha cambiado al comienzo, era una obra, inclusive cuando yo he comenzado a trabajar ahí en el año, en qué año he comenzado a trabajar ahí, en 2005, 2004, 2005, era un espíritu muy familiar. Hoy en día es trabajar en una gran empresa. Claro. Y siempre digo, yo quiero mucho esa obra, todo, pero tiene todas las leyes, las normas, etcétera, etcétera, de una gran empresa internacional. Una organización ya, ¿no? Ha cambiado mucho. Claro. Sí, por supuesto, es una obligación, ¿no es cierto? Porque hoy en día existen todas las normas de seguridad, las leyes. Claro. Estela, y el padre entonces fue enviado ahí, reconstruyó, hizo la capilla, ese lugar, y la verdad a mí me sorprende cómo su docilidad para responder al llamado misionero primero al África, después a la guerra y de ahí pasar a otro lugar y sumamente dócil y poniendo todo de él en cada uno de esos lugares. Sí, 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 y ahí él ha vivido solo 12 años y ha hecho de la obra lo que la obra es hoy, como les digo, cambia de leyes, etcétera, etcétera, pero hoy se recibe sobre todo a la gente que emigra de África del Norte, toda esa gente que llega por los barcos, esos chicos que llegan solos, lo que se llama los inmigrados, a veces hasta sin un nombre, hasta sin... Claro. Bueno, se los recibe, ahí hay muchísimos convenios, cuando llegan esos chicos jóvenes que se reciben de cero, ahora se reciben de cero a 25 años, esos chicos que los llevan en la gendarmería, en la policía, porque hay convenios, hay acuerdos, y por qué digo se los recibe a partir de cero, porque también se ayuda a las familias, o sea, hay más de 300 establecimientos, es una organización a la francesa, muy grande, sí, sí, muy, muy grande, y otra cosa que ha hecho el padre, ahí también era escribir, porque los franceses escriben muchas cartas a las organizaciones, a las instituciones, hace parte de la idiosincrasia francesa, y él escribía, 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 si le mandaban, pongamos una vez, le habían mandado semillas de girasol para que plante en su jardín, y bueno, él ha respondido con una carta, y es algo que hasta el día de hoy se hace, y una anécdota que hay es que una de las religiosas que vivían ahí, esta es una reliquia de las primeras estampas, ah, una estampita estamos viendo también, porque yo ahora tengo esta, tengo esto modernizado, el fondo es la misma cosa, claro, una imagen, y la reliquia que es, la reliquia que es un pedacito de camisa del padre que él ha usado, como tengo que poner, que él ha usado durante la guerra de 14, 18, un pedacito de la camisa que usó durante la guerra, que él ha usado durante la guerra, sí, que enorme tesoro, Estela, entre las fotos que me enviaste también para compartir con nuestros amigos, hay una que hay una orquesta, puede ser, sí, esa orquesta, él la ha creado, también me llamó la atención, algo más, él la ha creado al llegar a Senegal, una orquesta ahí en Senegal, en Senegal, sí, una de las cosas que él ha hecho es crear esa orquesta para la gente autóctola, iban y tocaban la música, animaban las misas, hacían fiestas, hay anécdotas que a veces hacen sonreír, por ejemplo, él ha querido esa es la orquesta, por eso el padre está en el medio, sí, está en el medio, hay un enorme grupo de jóvenes, de gente adulta, también con sus instrumentos y el padre ahí también con ellos, sí, sí, y la persona que está al lado también es un espiritano y que era obispo en aquella época de Senegal, era el obispo de Senegal, muchos dones tenía, sí, sí, era una persona que tenía muchos dones y al mismo tiempo tenía una gran humildad, porque, por ejemplo, a él durante la guerra había recibido, si mi memoria es buena, ocho decoraciones, ustedes habrán visto las fotos de la gente que sale con la banderita. en algunas fotos se los ve con algunos escudos, claro, con insignias, gracias. Sí, sí, gracias, insignia, y él a esas insignias las usaba solo cuando tenía que ir a pedir algo para sus huérfanos, entonces se ponía ¿por qué? porque tenía que estar en relación con la gente del gobierno, con gente que él sabía que lo iba a ayudar para su obra, entonces, para no escandalizar, porque es la tradición francesa, quien recibe una decoración, la lleva siempre puesta en su saco, entonces, él no quería porque tenía mucho y decía yo no necesito y más de una vez cuentan que más de una vez le decían padre, vaya a ponerte la decoración antes de ir a la entrevista. Claro, sí. Y para volver un poquito atrás, si me disculpan la historia de esta capilla de Santa Teresita, porque se dice la capilla de Santa Teresita, a él, un día el arzobispo le dice, mire padre Brotier, déjese de embromar con todo, usted cree que va a ser esa capilla grandiosa, enorme, qué sé yo, usted mañana viene y con la plata que tiene, hace lo que puede. Estaba triste el padre Brotier porque no era lo que él creía que el señor le pedía, pero no tenía el dinero tampoco para construir lo que él quería. Entonces, al día siguiente va con los otros dos padres porque tenía dos asistentes y empieza a salir, sale de su oficina, baja y cruza ese inmenso espacio y en el camino una señora le dice, padre Brotier, tengo que hablar con usted antes de llegar a la puerta y le dice, no señora, venga mañana porque monseñor me espera, tengo que ir. Entonces, la señora le dice, no padre, monseñor lo va a esperar, venga conmigo. Entonces, lo lleva a su oficina de nuevo, que yo tenía la gracia de trabajar en el piso donde él tenía la oficina que existe hasta el día de hoy. y ahí la señora saca un sobre y la entreja. Entonces, el padre Brotier la pone en el bolsillo de su sotana, sale corriendo para ir al taxi, cuando la abre tenía todo el dinero que levantaba para construir la capilla. Impresionante. Otra, otra anécdota vamos a decir, es que un día el arzobispo va y está enojado con él, porque hay que imaginarse que era una persona con una personalidad muy fuerte, y le dice, mire padre Brotier, a mí lo que me han dicho es que te recibe cantidades de chicos y eso no está bien. Tiene, ahora tiene que empezar a decir no. Al mismo momento, alguien golpea la puerta. Una señora que iba con un nene de ocho años, nueve años, y le dice, padre Brotier, me voy a morir dentro de poco tiempo, estoy tuberculosa, voy al hospital, no tengo a quién dejarle mi hijo, se lo entrego a usted. Entonces, el padre Brotier le dice, mi señora, usted tiene mucha suerte, porque en este momento está monseñor conmigo, es él que le va a dar la respuesta. Entonces, el monseñor le dice, y bueno señora, dada la situación, la respuesta es sí. Se imagina que la señora se vuelve contenta, y todo, cierra la puerta, le agradece, no podemos imaginar, no podemos imaginar, y cuando cierra la puerta, la señora le dice, padre Brotier, esta vez usted me agarró bien. Yo, dice padre Brotier, para nada, si yo no he hecho nada, es el señor que lo ha agarrado, no soy yo. Claro, qué bárbaro, Estela. Ay, le digo, no le puedo contar las 320 páginas del libro. Bueno, pero, pero son milagros que existen hasta el día de hoy, hay que decir, porque esa inmensa obra, que es la única obra católica en Francia, que recibe subvenciones del Estado francés, a la mitad, y la otra mitad se mantiene con lo que da la gente. Qué impresionante. Cómo, cómo la providencia todo el tiempo, eh, atravesando la vida y la obra del padre, pero para esto, qué necesario también que el corazón esté en sintonía, bueno, forma parte de la congregación del Espíritu Santo, atento a las mociones del Espíritu, debe haber sido, además de tanta trabajo que tenía, un hombre de mucha oración debe haber sido, ¿no? Sí, sí, era, eso es lo que se dice que él a las 5 de la mañana ya estaba delante del Santísimo rezando. Claro, sí. Claro. Y después empezaba su día. Y otra cosa que hay que saber es que el padre Brutill ha sufrido desde la edad de 8 años de dolores de cabeza, porque ha tenido la fiebre tifoidea, entonces él tenía dolores de cabeza todo el tiempo. Es difícil imaginarse como una persona con semejante trayectoria, digamos, y de una vida rura, porque era una vida difícil, ha podido llevar adelante todo lo que ha llevado adelante. notó y dicen que durante el almuerzo a veces agarraba 10, 20 aspirinas y las tomaba juntas para poder seguir trabajando. todos hemos tenido dolores de cabeza y aunque sea un rato se vuelve insoportable a veces y él toda su vida con dolores de cabeza en medio de una guerra, en medio de la misión, en medio de... bueno, esto me imagino que cuando se conoció aún más destacó su trabajo, ¿no? Sí, 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 sí. La razón por la cual yo he pedido de hacer esa traducción y todo es porque en Resistencia hay un milagro presumido del padre Brotille o presunto, no sé cómo se dice en cance. Del padre Brotille. Una vez, hace muchos años, yo había llevado una estampita como la que les he mostrado y le había regalado a mi hermana para que rece por uno de mis sobrinos, por mis sobrinos, por los jóvenes, etcétera, etcétera. Y, bueno, se lo he dejado. Y un día le han llevado una señora que tenía un cáncer. Mi hermana también había tenido un cáncer y había fallecido de cáncer años después y que tenía un cáncer y tenía para un mes de vida. Entonces, cuando mi hermana la ha visto, esta señora ha charlado con ella y todo, le dice, mira, resale a este padre, era una estampita, así como está, resale a este padre porque falta un milagro para que lo canonicen. Y esta señora que se llama Beatriz, que está muy bien, vive hasta el día de hoy, ha traducido por internet la oración porque era todavía era una estampita en francés y le ha rezado al padre Brottier, ha hecho una novena, cuando ha ido para la operación, ya le han hecho los estudios, solo han encontrado micro calcificaciones. la congregación me ha pedido que siga ese proceso de la señora que haga todas las traducciones, que había que hacer, etcétera, etcétera. y así es como yo he seguido este hola hola estamos en si te escuchamos así es como he seguido todo eso he tenido realmente la la gracia de seguirlo durante diez años y he trabajado mucho con el arzobispo de ¿qué me dice aquí? Te estamos recibiendo bien Estela, ¿eh? Me estás recibiendo bien Sí, sí, sí. No, no, estamos recibiendo bien. el arzobispo trabajo mucho con el arzobispo Monseñor Duz con la señora he traducido absolutamente todos los estudios que se le ha hecho y este año esos documentos han pasado a manos del médico que tiene el arzobispado de su existencia. Muy bueno. Lamentablemente ¿cómo? digo que linda noticia porque se van dando pasos también. Se van dando pasos lo único que no lo podemos presentar a Roma porque a la señora le han hecho una quimio y le han dado una pastilla antes de la operación. hoy como todos sabemos la ciencia ha avanzado muchísimo. Cuando estos documentos van a Roma hay científicos hay médicos etcétera etcétera y el doctor me decía yo creo y lo ha escrito en el informe que él ha hecho yo creo profundamente que es un milagro pero no lo podemos mandar porque nos van a decir sí pero en el cero coma cero no sé cuánto por ciento de caso puede esta digamos puede ser curado el cáncer con una pastilla y una quimio. Pero seguramente Estela si Dios así lo dispone y el Padre Bautier surgirá otro surgirá otro milagro Estela nos quedan solo los últimos minutos y ya están entrando mensajes de gente que ya quiere el libro así que vamos a dedicarlo bueno por acá María Susana dice bien el nombre del Padre para buscar su historia es Daniel Brottier con B porque y doble T Brottier B mayúscula R O 2 T I E R Ahí está ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Hay alguna página web también? Está la página web de las hermanas Paulinas se puede conseguir el libro y la novena bien está en la librería de las hermanas Paulinas porque son dos sí Paulinas hermanas Paulinas o sea en Córdoba yo sé que ya no están pero están en Resistencia están en Mendoza en Catamarca está en una librería y yo tengo los libros para vender quiero aclarar que esa traducción yo como mis sobrinos que me han ayudado las personas que han releído el libro y todo nadie ha cobrado nada por ese trabajo lo hemos hecho realmente por amor de la iglesia y porque queríamos difundir la vida del padre lo que se cobra es para poder devolver a la congregación porque es la congregación del Espíritu Santo que ha pagado la impresión del libro la primera y la segunda edición y la primera edición de la novena y hay alguna página también donde quienes no puedan por distintas razones el libro conocer más de la vida del padre yo ya he hecho si no me equivoco 14 o 15 presentaciones hay mucho youtube lo he hecho en la gruta de catamarca si ustedes escriben el comerciante del cielo padre daniel brotí y van a encontrar todas las informaciones y tienes una presentación pronto también sí porque lo que quiero hacer también es hacerlo conocer a los jóvenes la semana que viene el viernes en el Salón Calchaquí de aquí de San Fernando el Valle de Catamarca lo voy a presentar a tres colegios es la capacidad del salón para hacerlo conocer a los adolescentes bien bueno ahí en Catamarca estás por un tiempo en Catamarca porque residís en Francia todavía estoy sí sí todavía estoy hasta el mes de mayo y aquí me voy a resistencia porque me han pedido en el NEA también que haga algunas presentaciones y bueno después me vuelvo a fines de mayo pero siempre en Catamarca lo tengo yo si usted quiere dar mi número de whatsapp no hay ningún problema bueno para quienes lo pidan entonces seguramente van a ser muchos porque bueno ha quedado como bien decías muchísimo en el tintero estas anécdotas aspectos de la vida del padre desde ya nos han llenado el corazón y tenemos un enorme agradecimiento que hayas gracias a vos haya podido llegar a nosotros la historia del padre Brottier y acompañamos con la oración el trabajo que desarrollas el de la congregación y también para que cuando Dios lo decida se dé el milagro de su canonización y en todo el mundo entonces sea reconocido como santo sí sí así es así es muchísimas gracias a ustedes por interesarse a la obra del padre Brottier que pienso es una figura que vale la pena conocerla sobre todo en esta época de un mundo tan en crisis como el que vivimos porque los argentinos hablamos de Argentina pero bueno la guerra que atraviesa hay 58 conflictos armados en el mundo que casi no se habla ya y mucha gente que sufre hambre y no tiene alojamiento y tantos problemas por todos lados pedimos entonces por esta situación en particular al padre Daniel Brottier Estela seguimos en contacto gracias seguramente va a faltar la oportunidad que nos contactemos de nuevo gracias muchísimas gracias un abrazo hasta pronto y gracias a los auditores muchísimas gracias a ustedes